Más de 15 personas se reunieron en el último piso de la Galería Centro Lima, ubicada en el cruce de Girón, Camaná y Uruguay, para jugar una famosa pichanga. Estos sujetos no sólo infringieron la ley, sino también atentaron contra su vida, puesto que la mayoría no llevaba puesta la mascarilla. Hablan seis personas, entraron varios grupos, entró una pareja, y yo no tengo nada que ver, pero yo estaba trabajando acá, pero yo no sé, y como lo vi, vi que estaba jugando por lo que viene, así que no, 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 no. ¿Por lo general son personas que trabajan en esta galería? Creo que sí. Efectivos de la comisaría de Alfonso Ugarte llegaron hasta las canchas sintéticas, pero desafortunadamente los asistentes huyeron. Nos informaron de que aquí había más o menos 15 personas que venían practicando deporte, pero sin embargo, cuando la policía llegó, inmediatamente salieron por las puertas que tenemos ahí en la esquina, ¿no? En el último piso de la galería también se encontraron varias cajas de cervezas. Este tipo de deportes también contagia y nos va a hacer daño, sobre todo a las personas mayores que se encuentran en sus vivientes, en sus casas, junto con estos jóvenes. Una acción que pone en peligro sus vidas, pero que también refleja las falencias dentro de nuestra sociedad en plena pandemia. Parece que no aprendemos. En Piura las autoridades han sorprendido a 20 personas en un bar clandestino, mientras que en Huancayo la policía ha intervenido en una cabina de internet que no cumplía con las medidas sanitarias. La policía y el serenazgo intervinieron en un bar ubicado en la carretera Piura-Zullana. En el lugar se detuvo a 20 personas, en su mayoría jóvenes que tomaban licor, no usaban mascarillas y tampoco respetaban el distanciamiento social. Siete extranjeras también fueron trasladadas a la comisaría. ¡Eh! ¡Venga, venga, venga, venga! El desafío a las normas continúa. En Huánuco, un inmueble fue convertido en un bar clandestino que atendía todo el día. La policía rodeó el frontis para evitar que las personas que tomaban licor escapen de la autoridad. Alertados por los vecinos, la policía se trasladó a una cabina de internet donde el propietario no cumplía los protocolos de bioseguridad para reducir el contagio de coronavirus. Allí sorprendieron a menores de edad y adultos jugando en línea. El dueño del local fue conducido a la comisaría. En un patrullaje en Puerto Maldonado, las autoridades sorprendieron a 25 ciudadanos tomando licor en bares sin respetar la emergencia sanitaria. A los infractores les aplicaron multas.